Imaginaos que el estribillo dice, imaginaos, oye chicas, que tú puedes gobernar el mundo, que puedes conseguir que te pongas, y que eres lo suficientemente fuerte, que no eres lo que has hecho ni he hecho en tu vida, es mucho más que eso. ¿Qué pertenece? No sé qué parece a mí, a mí me gusta, a las horas nos gustan, y es muy bien, eso sí, hay que animar. Gracias. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos, dice? I've not been reached by the power of good, just touched by a phantom storm. Well, I need your attention, I'm going to bring this to you, the only thing I need is me. I've been reached by the power of good, oh, I've been reached by the power of good. I've been reached by the power of good, oh, I've been reached by the power of good, oh, I'm going to bring this to you. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!